Momento de Nacional en el partido, se viene Ocampo, centro, cruzado, no llegaba Vergesio, demasiado largo. Llega Gabriel Neves, aquí está el Fernandino, se viene Neves, Neves para cándido, centro, al medio viene la volea de 3, saque 2, suelta, Vergesio está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Nacional, Gonzalo Vergesio en el momento del tricolor. En esta primera parte vino el centro, Ocampo algo pasado, no llegó el goleador sin Neves. Para rescatar la jugada, y previo centro de cándido de lejos, el balón bien servido para rematar al número 9 argentino, que quedó justamente colocando el remate con su pierna derecha contra el poste zurdo de Formento. Se estiró todo, 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 todo lo que pudo, no llegó a poder evitar que Nacional abriera el score en 37 minutos de la primera parte. Gonzalo Vergesio pone su toque de gol, progreso 0, Nacional 1. Gonzalo Vergesio comienza el campeonato como terminó el anterior. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. ¿Quién sino Gonzalo Vergesio para poner el primer gol del equipo tricolor en este torneo Apertura 2021? Condiciones adversas, un juego que no era el más fluido, un partido que no permitía demasiado, y en un entrevero la pelota quedó bollando. Estaba advertido, progreso. Estaba advertido, Nacional, de que podía llegar el gol de esa manera. De que Vergesio en el centro del área, prácticamente en el punto penal, abrió su pierna derecha, sacó un remate, raso por el piso, bien pegadito al pasto del parque Abraham Paladino. Nada pudo hacer Rodrigo Formento, el ex hombre de Cerro. Y en el arco que da espaldas, al centro de Montevideo, Vergesio puso el primero en la inhóspita tarde del Paladino. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y se viene Nacional el remate de Fernández, va, quedó rebote, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández en 41, quedó una devolución de pase por parte de Ocampo, vino el remate de Fernández, el desvío, terminó sacando la pelota Formento, pegó en el palo y en el rebote apareció el argentino Fernández, nadie lo siguió en la defensa de Progreso para evitar que esto se transformara en el segundo gol del equipo tricolor en 41 del primer tiempo. Dos golpazos del bolso Nacional, dos como visitante, Progreso cero de Argentina. Llegó el segundo como el primero, Fernández amplía el score. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y si el primero tenía ritmo de cuarteto, a este le pusieron ritmo los palmeras. Desde Santa Fe llegan noticias para Nacional, Leandro Fernández se avivó, aprovechó el viento, la pelota le picó mal a Formento, pegó en el palo, atento el santafesino para tomar el rebote, capturarlo, mandar la por abajo. Va a venir la salida otra vez para el equipo de Nacional, la va a ser Sergio Rochette, señores. Estoy, la verdad, congeladísimo. Aquí en el Estadio Parque Abraham Paladino por ahora, el resultado está indicando que está ganando Nacional dos tantos contra cero. Va a salir Rochette así como afianzándose justamente el guardameta para ver que la rodilla esté todo en su lugar. Largo pelotazo, pierna derecha, sin embargo, el viento frena la pelota en el círculo central para que la baje de golpe de cabeza Barbosa, Barbosa que viene para Ayes, Ayes para Ramis. No puede con la pelota Ramis, por eso la va a recuperar Corujó. Este va a salir finalmente con el arquero Rochette. Llegaron las rutas y el gaucho, las llantas deportivas a importar las de última generación. Ven y tomate un minuto y el esquino... Aguanta un segundo Mateo, se viene Fernández, tiró un bombazo. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Golazo de progreso. Fabricio Fernández hizo lo que tenía que hacer, pegarle de afuera ante un arquero que quizás estaba así recuperándose de ese golpe en la rodilla. Y en 13 del complemento se pone en partido el equipo caucho del pantaloso bombazo de pierna zurda que se colocó al ángulo superior derecho del arquero Rochette en 13 de este complemento progreso 1-Nacional 2. Fabricio Fernández pone al gaucho en partido. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y otra vez el viento fue protagonista acá en el paladino. Como en el primer tiempo algunos despejes de formento quedaron cortos, acá pasó con Rochette. Despejó, trató de mandarla a campo contrario. La pelota bajó hacia la ubicación de Rafael García que quiso peinarla de nuca. Le quedó a Fabricio Fernández que hizo lo que tenía que hacer. Complicidad entre Rochette que debió salir jugando por abajo y Rafael García que hizo lo que pudo. Fernández a cobrar el rochense. Progreso descuenta y quiere empatarlo. Muy bien señores, ahora en este momento va a haber tiro libre para el equipo de Nacional. Vamos a ver si pueden escuchar el tanto justamente lo que puede ser el tercero que se siente y un olor bárbaro que puede ser el tercero de Nacional. Les dije que estamos jugando 41 minutos de este segundo tiempo inhóspita tarde. Aquí en el parque Abraham Paladino después nos quedamos con el XXL entre Nahuel Acosta. Allí y el señor Guillermo Machado que va a tomar la aposta de la locución en instantes. Va a venir el remate de Alessandro. El arquero viene al rebote. ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! De Nacional Alfonso Treza otra vez. Como en el gol de Fernández. El rebote y lo perdieron. En el gol anterior fue al argentino. En este rebote del remate de Alessandro fue a Treza. El golpe de puños de Formento que la dio justamente hacia donde se encontraba ubicado el número 19 que solo, sin marcas, lo descuidaron. Y apareció para pegarle justamente al poste derecho de Formento. A ese maldito poste derecho. Tira el guardameta de Progreso para que faltando tres minutos lo liquide el bolso. Progreso 1, Nacional 3. Otra vez de rebote dentro del área para que Treza barque al tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y otra vez Nacional atento a todas las circunstancias. De una pelota parada, volcada del sector izquierdo que generó el conjunto de Progreso. Sacó una tarjeta amarilla. Nacional la sacó. Después hubo un movimiento técnico. D'Alessandro le dijo a García, ponete acá. Se puso ahí. Tomó el rebote de la jugada. Y allí apareció también D'Alessandro para rematar. Apareció el palo. Después Treza para que con el rebote, la tarde que es nublada y con lluvia termine Florida para Nacional. ¡Bien! Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag FútbolClub por 1330 AM. ¡Bien!